Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo, mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes, y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Por favor, hijo, dile a tu mamá que me la escuche, siempre hice las cosas de mi manera sin hacerle caso, cuídate mucho, ojalá. ¡Es tu papá! He descubierto la forma de olvidarte. Adiós, Bulma. Adiós, Trunks. Tóquenme, Cacarotas. Esto será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Bellita, y también cambiar mi destino, el destino de Cacarotas. ¡Ya basta, Priscil! ¡Cacarotas! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!